Señoras y señores, es momento de jugar en esos circuitos que te dejan Paralizations. Sí, estoy acá ansioso. Es el circuito que pide la gente, jefe. Exactamente, vamos a jugar un circuito clásico que es el elegido justamente por el público. Los participantes, señores, deberán pasar la escalera saltando estilo canguro, cruzar corriendo hacia la otra para pasarla por arriba y terminar picando en el trampolín para así llegar a los trapecios y tocar la campana cada uno de los duelos va a valer 50 puntos. Bien, por el lado del verde... Y además, señores, discúlpeme, vamos a tener bonus. Bueno, bueno. Luego le digo. Dale. Por el lado del verde está Dami y por el lado del rojo está Shaggy. ¿Está todo listo para comenzar este circuito? Entonces les decimos que esto es... ¡Combate! Arranca los chismos a toda velocidad, viene Damián y viene Shaggy. ¡Cabella, Caguro, para todo el mundo! Para toda velocidad se cruzan, se golpean y pegan la vuelta. A ver, entonces tiene una leve ventaja Shaggy, ¿eh? Que ya está a punto de picar en el ministrán. Nos corremos nosotros... ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, por apurarse! ¿Sabés qué me parece que fuimos nosotros? ¡Ay, le error! ¿Por qué nosotros? No, no, no sé. ¡Campana vuelo para el equipo verde! ¡Duelo para el verde, claro! ¡Cabelló! No pudo ser, Shaggy. ¿Qué te pasó, Shaggy? ¿Qué te pasó? ¿Y picaste mal, no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Choqué con Dami y me resbalé ahí. Pero nada. Claro. A ver, ¿tenemos una Ripley, jefe? Claro que sí, vamos a buscarla y le voy a mostrar las imágenes en la Ripley. A ver. El primer duelo, ahí va, Ripley. Pero para todo el mundo, para toda la gracia, se cruzan, se golpean y pegan la vuelta. A ver, entonces, tiene una leve ventaja Shaggy, ¿eh? Que ya está a punto de picar en el mini-crack. Nos corremos, no son... ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, por apurarse! ¿Sabés qué me parece que fuimos nosotros? ¡Ay, le error! ¿Por qué nosotros? No, no, no sé, digo... ¡Campana vuelo para el equipo verde! Claro, yo por un momento dije es porque no tenía suficiente carrera, pero no, es que se chocó con Damián. No, sí, sí, chocó con Damián. Y además, se chocaba tal vez con el primer escalón, nos estábamos en el segundo, imposible. Claro, no. Yo dije, me sentía re culpable, te juro, por un momento. ¿Qué decís más arriba? ¿Más arriba? No, más arriba. Me sentís culpable, Benitito. ¡Ay, casi me caigo, che! ¿Estás bien? Sí, tranca, tranca. Estoy bien. Desde ayer estás... ¡Qué susto, Eli, eh! ¡Qué susto! Hoy sabés que viniste así como medio... Como... No, pero se descansó. No, pero si me fue bárbaro, me fue bárbaro. Me fue bárbaro. Me fue bárbaro. ¿Eh? De tanto descansar. ¡Oh, tío! No, lo bueno es que me re gusta hacer juegos con vos. Sí, sabés que desde que pasó el equipo verde, Cocaine, ellos siempre se quisieron enfrentar. Apa, Coco y Richard, que solían ser enemigos, luego fueron amigos y ahora se vuelven a enfrentar. ¿Quién ganará? Porque el nivel de los dos es excelente. Coco por el verde, Richard por el rojo. Esto es... ¡Combate! Empieza la competencia y los chicos ahí están parejos hasta el momento. Es que arriba Cancuro para todo el mundo y va. Y va, y va y se cruzan y a veces se chocan, no se chocan, no se chocan. Y ahora sí pegan la vuelta. Como por arriba viene Richard. ¡Apa! Richard tiene una ventaja, una gran ventaja para el lado del equipo rojo. Ya está en el segundo trapecio. Parece que Richard es indomable. ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Campanazo para el equipo rojo! ¿Sabés que esa foto de Richard me encanta ahí colgado de una mano? ¿Sabés que ahí cuando tocan campana y se queda festejando me encanta? Sí, 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 está bien. Punto para el rojo, 580 a 440 a favor del rojo. Recordemos cuántos puntos lleva cada persona que gana en este duelo, jefe. 50 puntos en estos duelos. Bien. Tito, ¿la diferencia la sacan en la escalera, canguro? Eh, sí. Aquí estamos viendo la replay de la definición de Richard. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Señorita Fernández, señores, vamos a jugar un bonus que va a ser doble. Van a jugar dos participantes por equipo. El primero hará el mismo recorrido y quedará sostenido del trapecio esperando que complete su compañero dicho recorrido para tocar la campana. Y los duelos van a valer 80 puntos. Bien, listo. Qué bueno que estamos viendo a Damián preparado para jugar después del golpe que se dio afuera. Sí, sí, sí. Van a jugar este circuito Damián. Damián y Coco por el verde. Y Coco que recién acaba de jugar lo mismo que Richard, que son los que van a encarar primeramente este juego. Y después va a seguir por el lado del rojo, Shaggy. Cansados, eh, los hombres. Vamos a ver cómo les va. Duelo mixto, duelo doble. Esto es... Combate. Salen una vez más. Ahí está Coco y ahí está Richard. Hasta el momento van parejos, se cruzan, no se tocan y ahora vuelven todos por arriba. Está muchísimo más parejo Coco. Richard que salta, se agarra, sigue, sigue, sigue y Coco lo mismo. Apa, tiene que hacer campana para habilitar a su compañero. Ya hizo campana el equipo rojo, hace campana el equipo verde. Sale Yaggy y sale Damián. Hay una leve ventaja para el equipo rojo que la dejó gracias a Richard. Tiene que volver corriendo, no tiene que pasar por arriba. Pero uno pasa por arriba y el otro no, jefe. Ahí está la policía ocupada en la escalera. ¡Ah! Campana, duelo para el equipo rojo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Claro! ¡Ah! No había terminado Damián. ¿Qué pasó, Damián? Entonces Yaggy pasó por el costado 630, 440. Correcto. La fuerza masculina del rojo venció por completo al equipo verde. Y un rojo que festeja y un verde que está súper fastidioso lógicamente. Porque dejaron todo igual, eh. Se le complicó un poquito a Dami en la parte de la escalera canguró. Un equipo rojo que mirá cómo está ahora en este momento. Festeja, está contento. Una Juli, una Juli contenta. Una Mai que le habla a la tribuna. Una Mai que le habla a la tribuna que no entiendo qué está gritando. ¿Por qué se está peleando con la tribuna? ¿Te estás peleando con la tribuna? Se está peleando. ¿Qué pasó? Se pelean con la tribuna. No sé qué pasa. Ay, festeja en delante de su compañero. Coco va a ser mi amigo igual. Estén en el color que sea, tengan la camiseta que sea. Tengo que festejar porque soy roja. Y él también es rojo. Él también lo es, ¿entendés? Y a nosotros, y a nosotros, te voy a decir algo. Coco es un amigo y a nosotros nos duele más. ¿A cuál le hablás? ¿A cuál? ¿Con cuál es el problema? Pero no sé qué quiere que me ponga a llorar. Que todo lo que hicimos en la generación fue en pano. Nos ponemos a llorar. Entonces ahora nos festejamos más. Yo quiero decir algo. ¿Por qué el rojo no sabe campeón? No entiendo. Perdón, perdón, perdón. Va a hablar Coco. Va a hablar Coco, que es el involucrado. Para mí está perfecto que festejen. Yo también festejaría. Está ganando el rojo. Banco al rojo. Banco a los chicos. Y sé que me bancan a mí. No porque festejen van a dejar de bancarme. Esto es un juego y el que gana festeja. Es así. Chicos, yo les quiero decir algo. Lamentablemente Coco está en el frente, chicos. Nosotros festejamos la alegría nuestra. A Coco no lo olvidamos. Coco sigue siendo nuestro amigo. Sigue viniendo para acá todo. Pero ahora están en el frente, chicos. Ustedes nos tienen que bancar nosotros porque todos ustedes son rojos. Y el color que tenemos nosotros es el rojo. Van que no, que estamos unidos. Y queremos estar bien con ustedes, que son la tribuna, chicos. ¿Dónde está Lau? ¿Qué le pasó? Bien, Laura. Nadie lo notó. Nadie notó que fuiste a buscar el producto. No, no, no. No, no. ¿Querés que hagamos algo con las patas? ¿Lo quito acá? Mirá, ¿querés? Mirá, qué lindo que quedó. ¿Te copa esto? Ustedes... Hagan una coreo. Sos genial. Yo voy a mostrar quién me lo dio y cómo. ¿Vos sabés que Copperfield hace cosas parecidas? Así me la dio Congo. ¿Cómo? Está tiritando, mirá, mirá, Coco. Eso le da. ¿Estás gritando en serio? No puedo más, estoy congelada. Ya, por favor, a que te abrazo. Estás gritando muy bien.